¿Cuál es el rol que jugará la representación consular o usted como jefe de misión en el proceso electoral del 4 de febrero en las elecciones de El Salvador? Nuestro enlace interinstitucional primordialmente. Esto implica estar conectado con el jefe de centro de votación, quien a su vez lo estará con la junta receptora de votos en el exterior, pero también vamos a hacer enlaces con el resto de entidades delegadas para tal actividad. Implica que nuestra labor es de enfoque estrictamente comunitario, orientando, facilitando y asesorando en el proceso a toda nuestra comunidad salvadora. ¿Qué son las modalidades del voto en el exterior? Hay dos modalidades. Ambas son electrónicas. La primera que habilitó el voto a partir del 6 del presente mes de manera virtual. Los salvadoreños que tenían un DUI vigente o DUI vencido, pero con dirección del salvador, hasta el 5 de noviembre del 2023, pueden hacer su votación remota. La otra modalidad también es electrónica, pero es presencial o personal. Las personas tienen que acudir a los centros de votación. ¿Con qué documento? Con un DUI vigente o vencido con dirección de El Salvador, pero también lo podrían hacer con un pasaporte vencido o vigente del 2007 en adelante.